Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les traigo algo muy divertido que me mandaron mis videovidentes para que se los pasara a ustedes. Y resulta que es el origen del ramo de novia. Uno está acostumbrado a que hacen un buque precioso y lo llevan las novias actualmente, pero la razón era porque utilizaban flores muy perfumadas. ¿Por qué? Para esconder el olor corporal que tenían. Resulta que en esa época hacían las bodas a principio del verano en Europa porque era el primer baño que se hacía. Si usted se da cuenta, en todos los castillos no hay baños. Tenían unas tinas enormes que se bañaban con agua caliente, pero se bañaban en secuencia. Primero el señor, que era el más importante. Después venía la señora y así iban sucesivamente hasta el más chico. Y a los niños hasta luego se enfermaban. Imagínate meterlos a bañar en ese mugrero. Bueno, para eso usaban el ramo de flores para que lo tuvieran aquí y olieran bonito. Y por eso se usaban esas faldotas enormes que llegaban hasta el piso para esconder el olor que tenían abajo en sus partes íntimas. Y no solo eso, sino también sacaban un abanico que se ponían muy enfrente y coqueteaban con los ojos, pero coqueteaban para taparse la boca porque tenían los dientes muy mal cuidados porque tampoco había higiene de la boca. Entonces se les picaban y olían horrible. Me comenta mi amiga de la Garza, dice imagínate esto, lo que pasó cuando llegaron los españoles a México, que aparte de las armaduras, los caballos que venían oliendo a todo lo que se les ocurra y aparte de venir en los barcos durante todo el tiempo, dice, pues los pobres indígenas originarios, dice, tenían el problema de que si no se morían por una infección o los mataban, pues se morían del olor. Pues ese es el origen del ramo de novia, el ramo de flores para que todo huela bonito. Igual que utilizaban un perfume que le tenía mucho, mucho almizcle, que era el que pegaba el olor para que oliera más el perfume que el cuerpo. Así es que bueno, eso es lo que me comentaron. Muchísimas gracias, se los paso al costo. Gracias y si les gustó denle like, suscribanse al canal y todas esas cosas que pedimos. Que pasen ustedes muy buen día, muy buena noche o muy buena tarde a la hora que me vean. Hasta pronto.